Hola, antes que nada quería daros un saludo a todos. Me alegro mucho de poder contactar con toda la familia Betel. Me alegro mucho de poder contactar con cada uno de nosotros en este día, el Día del Señor. Me gustaría abrazaros y haceros sentir el amor que siento por vosotros. Pero creo que pronto lo vamos a poder hacer, pronto nos vamos a poder abrazar y pronto nos vamos a poder besar. Y aquí estamos, enfrentando un mal que ni en los peores de nuestros sueños habríamos imaginado, ¿verdad? Pensando un poco y recordando series, películas, libros y hasta los Simpsons, nos estuvieron profetizando que esto iba a ocurrir. Hablaban de un virus, un virus que sería mundial, un virus que afectaría a muchos, que nos afectaría hasta con la muerte y que estaríamos todos afinados. Así que, en cierta manera, profetizaron que estas cosas iban a ocurrir. Y ahora, nosotros, como hijos de Dios, yo me pregunto y me pregunto a mí misma, ¿no lo vimos venir nosotros? ¿No lo vimos venir nosotros? Tal vez estuvimos tan ocupados que no fuimos capaces de ver qué es lo que estaba ocurriendo en este mundo. Ahora estamos aquí y estamos intentando justificar a Dios. Intentamos justificar que Dios es bueno, pero Dios no necesita justificar, no necesita que nosotros le justifiquemos tampoco porque Dios es bueno. Pero no hay nada que ocurra en esta tierra sin su permiso. Y Dios nos está hablando a gritos. Dios nos está hablando a gritos. Y nos dice que estamos en una pandemia peor, la pandemia del pecado y la lejanía de él. Pero esto no es solo para los que no conocen a Dios, esto es también para nosotros. En ocasiones estamos alejados de Dios, viviendo nuestras propias vidas sin acercarnos a lo que debemos a él. Y viviendo en una vida en la que hay pecado y en la que no estamos viviendo de la forma que le agrada a Dios. ¿Sabes? Hay mucha gente que va a morir por esta pandemia, pero hay mucha gente que moría antes, hay mucha gente que va a morir después. Como he dicho, hay mucha gente que está muriendo ahora por la que debemos orar. Y de hecho, tú y yo vamos a morir algún día. Si no es ahora, será más tarde. Será de viejos o será por una enfermedad o por algún accidente. Pero todos vamos a morir. Y la gran pandemia de nuestra vida es estar alejados de Dios y alejados de su presencia. Y ahora te digo, párate y escucha. Párate y escucha a Dios. ¿Lo harás? Vamos a escuchar a Dios. Vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Dios nos ha parado para que escuchemos. Para que escuchemos su voz y para que escuchemos su palabra. Hay muchas teorías de cómo surgió este virus, ¿verdad? Hay teorías conspiratorias y una serie de teorías que nos van diciendo por la televisión, por internet y por otros medios. Pero, sobre todo, seamos sinceros. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. La jovencita Creta y todos los mandatarios mundiales en cuanto a la contaminación y hacernos conscientes de que estábamos destruyendo nuestro mundo. Y realmente nos estamos dando cuenta que el mundo tiene una gran capacidad regenerativa y que en este poco tiempo que le hemos dejado descansar, el mundo se está regenerando. Estamos cambiando la percepción de muchas cosas. Ya no somos muertos y muertas. Ya somos muertos solamente. Y muchos. Porque también está cambiando todo esto, las cosas que nos parecían importantes y las está dejando en segundo plano. Yo comencé con este tiempo en el que esta pandemia comenzó a aparecer en nuestras vidas. Viendo casi 24 horas al día lo que decían los muertos, los contagiados, las experiencias de unos y de otros, lo que iban opinando las distintas personas que salen a la televisión y que salen en los medios. Y tenía un tiempo para orar. Ahora he cambiado la forma. Y lo que he comenzado a hacer es empezar a orar casi las 24 horas del día. Y a informarme rápidamente de lo que está ocurriendo para seguir orando por ello y orando por cada uno de nosotros. El que está siendo puesto a prueba no es Dios. Somos nosotros. Recuerda esto. El que está siendo puesto a prueba no es Dios. Somos nosotros mismos. Dios le dijo una vez a Job cuando estaba pasando por muchas dificultades en su vida. Y cuando Job estaba intentando justificar todo esto como intentamos justificar nosotros. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Dios le dijo eso a Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a mi vida. Escucha lo que Dios te está diciendo. Calla y escucha a Dios. Por eso quiero que entremos en un texto. Y voy a compartir sobre ese texto que está en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en los capítulos del 6 al 24 y luego hasta el 7.20. En el segundo libro de Reyes, 6.24 hasta el 7.20. Pero no lo vamos a leer en este tiempo, sino que yo voy a dejar que tú luego medites sobre esto. Pero sí que vamos a comentar algunos versículos y voy a ponerte en el lugar y en la situación en la que ellos se encontraban. Después de un tiempo de paz en Israel, gracias a Eliseo, al profeta Eliseo, entre Israel y entre Siria, Benadá, que era el rey de Siria, comenzó un sitio. Comenzó a rodear y cercar la ciudad de Samaria. Usó todo el ejército que tenía contra Israel. Muchos pasaron muchos meses allí metidos dentro de esa ciudad, confinados dentro de esas murallas y no podían comer ni beber. Y esto produjo una circunstancia muy difícil en la que no había alimento para poder sostenerse, en la que las madres no podían dar alimentos a sus hijos. Unos tiempos de desesperación, unos tiempos como los que estamos pasando también hoy en día. Se pagaba una cabeza de asno, un animal impuro que jamás hubieran comido y menos una cabeza, por precios desorbitados. Especulando, como hoy en día, ¿verdad? Hay un negocio con los productos sanitarios, con los entierros. Se están aprovechando de las miserias, como también en ese tiempo se aprovechaba de la miseria del pueblo de Israel. Que el Señor perdone a aquellos que se aprovechan de las miserias de otros. Pero ahí estaba Eliseo, frente a esa situación y frente a esa situación, Él declara que al día siguiente Dios va a traer liberación y Dios va a abrir y Dios va a proveer. Pero el rey, el rey de Israel estaba bloqueado. El rey de Israel no encontraba solución. Y es por eso que buscó y descargó su rabia sobre Eliseo. Porque cuando no encontramos solución a los problemas, en muchas ocasiones descargamos nuestra rabia sobre los demás, descargamos nuestra rabia sobre otros, culpabilizamos a otros de la situación en la que estamos pasando y no nos enfrentamos a eso. Como veréis, los tiempos no cambian. Los gobernantes hoy en día, tanto los de esta nación como mundialmente, están bloqueados de alguna forma, echándose la culpa unos a otros porque no hay nada nuevo debajo del sol. Porque no somos capaces de discernir lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios nos está hablando. Y Eliseo entonces profetiza que todo cambiará, que todo cambiará. Porque el mensajero llegó allí para decir a Eliseo que iba a morir. Porque el rey decía que todo lo que estaba ocurriendo era culpa de Eliseo. Y lo que Eliseo le dice es que Dios al día siguiente va a traer bendición. Pero fijaros, es interesante que este mensajero, cuando Eliseo le dice que va a traer bendición, que va a traer bendición sobre el lugar y que van a poder salir de ese sitio en el que se encontraban, él le dice, aunque el Señor abriere los ojos, aunque el Señor abriere los cielos, aunque el Señor abriere todo, no sucederá esa cosa. No sucederá esa cosa. Fijaros, él profetizó sobre sí mismo que no ocurriría eso. Tenemos que tener cuidado porque cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios dice algo a nuestra vida, no profeticemos que no va a ocurrir. Creamos que va a cumplir sus promesas en nosotros. Porque este hombre, si vemos más tarde, no pudo disfrutar de las promesas que Dios había dado. Porque cuando todos salieron, cayó arrollado y murió. Y no pudo disfrutar porque él mismo profetizó y dijo que eso no iba a ocurrir. Que Dios no iba a abrir las ventanas de los cielos y que no iba a traer bendición. Y en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en cada día, tenemos que profetizar, tenemos que profetizar que Dios va a traer bendición sobre cada uno de nosotros. Atentos, Elías predijo que esa escasez terminaría al día siguiente. Las épocas difíciles de la vida pueden venir en cualquier momento y se pueden instalar por mucho tiempo entre nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Estamos aquí enfrentando una situación que, como he dicho antes, ni en la peor de nuestras pesadillas nos hubiéramos imaginado. Y ahora tenemos que hacernos muchas preguntas. Tenemos que parar y preguntarnos. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer sobre todas las preguntas. ¿Qué quiere enseñarnos Dios con todo esto? ¿Qué es lo que quiere Dios que aprendamos? Hoy quiero hablaros de cuatro hombres, cuatro hombres reprosos, cuatro hombres que no tenían ya mucho más que perder. Ellos vivían fuera de las murallas. Ellos ya de por sí tenían una condena de muerte con su enfermedad sobre ellos. Ellos ahora no tenían de qué alimentarse, porque vivían de las sobras de los que estaban dentro. Y los que estaban dentro no les iban a dar nada, porque no tenían ni para ellos mismos. Era algo que les superaba. Pero ellos no tenían nada que perder. Supieron levantarse frente a una crisis nacional. Crisis que les afectaba también a ellos. Más o menos a lo que nos enfrentamos nosotros hoy en día. Una crisis nacional. Pero una crisis que afecta directamente a nuestra vida, nuestras familias, nuestra fragilidad. Nosotros hoy tenemos una crisis mundial, social, familiar, individual. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Si hacemos un resumen de la situación en la que se encontraban, corría un tiempo en el que habían sido sitiados por los sirios. Los sirios les rodearon. Un ejército acampó alrededor suyo, alrededor de la ciudad de Samaria. El profeta Eliseo, inspirado por Dios, profetizó un mensaje de esperanza, un mensaje que Dios le había dicho. Y lo profetizó de esta manera. Y dijo, Dios mostrará su poder a través de medios insospechados. Porque Dios siempre lo hace así. Dios muestra su poder de formas sobrenaturales. Y esto nos enseña que Dios utiliza lo ordinario para hacerlo extraordinario. El hambre y la sed serían aplacadas por Dios. Pero Dios no se evadiría del rey que estaba agobiado, ni del ejército que estaba delvitado. Sino que usaría a cuatro leprosos para dar la victoria al pueblo de Israel. Para dar la victoria a Samaria. Cuatro leprosos que estaban fuera de la ciudad. Que no se les permitía entrar. Que estaban apartados de la sociedad. Que pasaban los días a la puerta de Samaria, viviendo de limosnas. Pero que fueron precisamente los elegidos por Dios para salvar a Israel. Para salvar al pueblo de Dios. La pregunta allí en estos momentos no era si vas a morir. La pregunta en estos momentos, en cada uno de ellos, era de qué vas a morir. A espada, de hambre, de desesperación, de inanición. No era la pregunta si vas a morir. La pregunta era de qué vas a morir. Porque todos creían y sabían que iban a morir. Pero allí estaban unos leprosos fuera. Los apartados, los marginados. Los que estaban fuera de la sociedad. Fuera de su familia. Los que no estaban con nadie. Los que no se relacionaban con otros. Los que tenían una enfermedad que en ese tiempo era mortal. Y quiero que veamos unas enseñanzas importantes que Dios nos da con este texto para nuestras vidas. Y para este momento en el que estamos pasando. Por medio de estos cuatro leprosos. La primera, busca el sentido de lo que estás viviendo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estás haciendo en esta situación? Búscale un sentido a lo que está pasando. Dice el texto, en el versículo 3. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. Los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué muramos? La pregunta que se hicieron los leprosos era. ¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Esta pregunta podría traducirse así. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de esto que está sucediendo? ¿Qué sentido tiene estar viviendo esta situación por la que estamos pasando cada uno de nosotros? Los problemas pueden estar ahí. Y pueden hacernos tocar fondo. Pueden deprimirnos. Pueden frustrarnos. Pueden entristecernos. Y pueden traernos muchos pensamientos y sentimientos negativos a nuestra vida. Sin embargo, los pensamientos no tienen que ser pensamientos negativos. Tienen que ser pensamientos que provengan de Dios. Porque los problemas son parte de la vida. Las épocas malas también vienen. Aquí van a tener problemas algunos que enseñaron que todo a los cristianos les tiene que ir bien. Que nunca nada nos va a afectar. Y que vivimos en una burbuja donde Dios nos protege y nos guarda. Esas teologías hoy en día no sirven para nada. Porque Dios no nos dijo que no íbamos a tener problemas. Dios no nos dijo que no íbamos a enfermar. Dios no nos dijo que no íbamos a morir. Dios no nos dijo que esta pandemia nos iba a afectar. Que podíamos morir por ella. Dios no nos dijo que no vamos a tener problemas y sufrimientos. Dios no nos dijo que Él va a estar con nosotros. Que Él va a cuidar de nuestras vidas. Y que Él va a hacer cosas sobrenaturales. Así que frente a esto, frente a esta crisis, frente a este problema, tenemos que tener y enfrentarnos a ella con dos opciones. Solo hay dos opciones posibles. Dejarnos tumbar por ella o sacar lecciones. Sacar lecciones de los problemas, de la circunstancia en la que estamos. Aprender a ser más fuertes, más persistentes. Hacer crecer nuestra fe. Lo que trato de deciros es sencillo. Dale sentido a esta crisis. Dale sentido a tu vida en esta crisis. Dale sentido a la sociedad en esta crisis. Dale sentido a la iglesia en esta crisis. Dale sentido a tu vida en esta crisis. Así que, caminemos hacia adelante, decían los deprosos. Entremos. Si entramos allí, moriremos. Igual si vamos al campamento de los sirios, nos perdonarán la vida. Nuestra enfermedad es muy contagiosa. Nadie nos querrá. No tenían nada que perder. Y eso es peligroso para el enemigo. Ahora da igual que seas rico o que seas pobre. Que vivas en una casa o que vivas en otra. La enfermedad nos puede alcanzar a todos. Ellos estaban preguntando y estaban pensando. Total, no tenemos nada que perder. Y cuando no tenemos nada que perder realmente, podemos luchar mejor contra el enemigo. Porque sabemos que hacia adelante está la muerte, pero que podemos caminar y esperar que Dios nos dé la victoria. No hay nada que perder. Si no tienes nada que perder, no te imaginas todo lo que tienes que ganar con Dios. Si no hay nada que perder, no sabes lo que te imaginas que puedes ganar por Dios. Los leprosos pensaban que no tenían nada que perder. Por eso decidieron avanzar hacia adelante, pensando que tal vez podría estar también la muerte. Pero decidieron avanzar. Un día dijimos al Señor, Señor, úsame. Y aquí estamos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha enfriado tu vida. ¿Hay algo que ha enfriado tu vida? ¿Hay algo que ha enfriado tu relación con Dios? ¿Ha habido pecado que ha entrado de nuevo en tu corazón y en tu vida? El Señor te está diciendo, camina hacia adelante, aunque sea hacia la muerte, porque no hay nada que perder. Porque ya no hay nada. Porque todos podemos contraer esta enfermedad. Porque todos estamos expuestos, porque no sabemos dónde está. Porque aunque tengamos dinero, esto nos puede alcanzar. Aunque tengamos facilidades, todo esto nos puede alcanzar. Si vas a morir, hazlo en la dirección correcta. Si vas a morir, hazlo en la dirección correcta. Eso dijeron los leprosos y avanzaron hacia afuera. El rey estaba agobiado y angustiado y no escuchó a Dios. El ejército estaba debilitado y Dios usó a cuatro leprosos. Ellos no tenían nada que perder. Tal vez Dios nos ha llevado a esto, a este punto, para que no tuviéramos nada que perder. Para que nos atrevamos a salir y vencer al enemigo y hacer que retroceda. La segunda cosa que creo que Dios nos está enseñando, y que está enseñando también a mi vida, es que elaboremos estrategias para avanzar. Dice el texto en el versículo 4, que los leprosos hablaron así, Y si trataremos de entrar en la ciudad, porque el hambre que hay en la ciudad es mucha, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron vida, viviremos. Y si nos dan muerte, moriremos. Los leprosos se pusieron a pensar y planificar una estrategia de lo que podían hacer frente a esta situación, frente a esta hambruna, frente a esta desesperación. Y aunque su estrategia era muy simple, avancemos hacia adelante, fue la mejor estrategia que pudieron tener. Así que avanzaron hacia adelante y encontraron la victoria. Y es preciso entonces que tú también planifiques, ¿qué vas a hacer tú en este tiempo? ¿Tumbarte en el sillón y lamentarte? ¿Tener temor? ¿Estar del lado del temor? ¿O estar del lado de la fe, creyendo que Dios tiene control de todas las cosas? Que sí, que Dios es un Dios bueno, pero que no se le escapa nada de lo que está ocurriendo. Y que Dios permite cada una de las cosas que ocurren. Sé proactivo, sé proactivo en este momento. Si están sucediendo cosas, y están sucediendo cosas difíciles en nuestra vida, haz que cosas hermosas puedan suceder. Cambia las cosas, porque quedándote quieto y no moviéndote, no haces nada. Tenemos que avanzar hacia lo que Dios quiere. Tenemos que proponernos qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a avanzar. Muévete en este momento. La tercera cosa que creo que también es importante, es que entendamos que Dios en estos momentos también hace obras sobrenaturales. Y dice el texto, el Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Y por eso los sirios se dijeron, el rey de Israel contrató a los siítas y a los egipcios para atacarnos. Y salieron huyendo esa tarde, dejando todo atrás, abandonando sus carpas, sus caballos, sus andos y escaparon. Los pasos de cuatro leprosos, Dios los transformó en sonido de ejército, en sonido de guerra, en sonido de caballos. Y fue tal el estruendo, fue tal el estruendo, no pienses que eres poco, no pienses que no sirves. Cuatro leprosos, cuatro leprosos que seguramente llevaban sus pies ensangrentados, que caminaron hacia el lugar donde estaban los sirios. Hicieron que el poder de Dios sobrenatural se manifestara y se manifestara como un estruendo de caballos y de ejércitos, de tal manera que el enemigo huyó y el enemigo se alejó. Qué sorpresa, ¿verdad?, para los leprosos al ver el obrar de Dios, al ver que el campamento de los sirios había sido abandonado, pero que además, como habían salido tan corriendo, dejaron todas las cosas que había allí, la comida, el dinero, los caballos y muchas otras cosas más. Y esto nos enseña que Dios es un Dios maravilloso, es extraordinario y que es un Dios que es maestro en las soluciones milagrosas y que nos sorprende con cosas inexplicables y con cosas sobrenaturales. Disfrutaron de todo lo que había allí, ellos pudieron disfrutar porque accionaron, porque no solo planearon, sino que caminaron, caminaron pensando que podía ser a peor y que todo podía complicarse mucho más para sus vidas. Caminaron y recibieron la bendición de Dios, disfrutaron de todo. Pero todo se les volvió en un momento amargo, después de disfrutar y ser bendecidos, porque su maldición se volvió en bendición para sus vidas. Pero también la bendición que ellos habían recibido tenía que ser bendición para los demás. Así que ellos pensaron esto en un momento. Esto es maldad, son buenas noticias y callamos. Los leprosos pensaron, esto es maldad, son buenas noticias y callamos. Por eso, el último punto que quiero compartir es que tenemos que ser puente de bendición para los demás. Dice el texto en los versículos 9 y 10, luego que salieron de allí dijeron, no estamos haciendo bien. Se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, hoy es día de salvación y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva a la casa del rey. Venieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, nosotros fuimos al campamento de los sirios, nosotros cuatro leprosos, cuatro apestados, cuatro hombres que estábamos apartados de la sociedad y encontramos que no había nadie, no había voz de hombre, sino caballos atados, asnos atados, el campamento intacto. Y queremos compartir esta bendición con vosotros. Los leprosos no fueron egoístas cuando descubrieron que había bendición. Y esta es una reflexión que nos tenemos que hacer hoy en día nosotros. No estamos actuando bien si no transmitimos esas buenas noticias, si guardamos silencio. Tal vez a lo mejor los cristianos en este momento seamos los apestados de la sociedad, porque nosotros estamos diciendo que Dios puede cambiar la situación y que Dios puede sanar esta tierra. Y sabemos que los sanitarios, sabemos que los médicos, sabemos que tantos están haciendo una labor que agradecemos. Sabemos que todos los que estudian para encontrar una vacuna seguro que la van a encontrar y los bendecimos. Y lo creemos. Y creemos que la ciencia va a avanzar en encontrar una vacuna. Y creemos también en todo lo que están haciendo los sanitarios. Pero a lo mejor nosotros en este momento somos los apestados que estamos diciendo que también hay salvación en Jesús. Que Dios puede traer una salvación de un día para otro, que puede traer sanidad. Y que puede traer sanidad a la peor peste, a la peor pandemia que hay en nuestra vida. Que es el estar lejos de Dios, el vivir alejado de Dios, el vivir fuera de las buenas noticias que Dios tiene. Así que Dios nos está diciendo que no guardemos silencio, que no nos avergoncemos, que claro que agradecemos, que claro que trabajamos, ayudamos a los que necesitan comida y se la llevamos. Hay muchos cristianos también que son médicos, que son enfermeros, que son sanitarios, a los cuales también los agradecemos. Muchos que están trabajando en comercios para abastecer de comida. Muchos que son transportistas y agradecemos también a cada uno de ellos. Pero los leprosos no fueron egoístas. Habían descubierto algo y tenían que transmitirlo. Ahora el mundo está sitiado. Y tal vez nosotros seamos esos leprosos. Fuera de la ciudad. Que necesitamos volver a la ciudad. Volver al lugar que está sitiado. Y decir a cada uno que hay libertad. Que hay buena nueva. ¿Qué había pasado si los leprosos hubieran guardado silencio? De seguro todos los habitantes de Samaria habrían muerto. Pero ellos fueron el puente de bendición. ¿Qué pasará si nosotros callamos? ¿Qué pasará si nosotros no hablamos de que en Dios está la sanidad de nuestro espíritu, la sanidad de nuestros cuerpos, la sanidad de nuestras vidas? Yo creo que Dios quiere sanar esta tierra. Unas semanas que la hemos dejado tranquila a los hombres y que solo hemos dejado actuar a Dios y a la propia naturaleza. Y la naturaleza se siente libre. Los animales salen por todos los lugares y la contaminación baja de forma drástica. No se trata de cuándo vamos a morir, sino de dónde vamos a ir cuando vamos a morir. No se trata de que vamos a morir porque todos vamos a morir. Tú y yo vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. Dios nos está hablando una vez más. En tiempos antiguos Dios habló por los profetas. Luego nos habló por el Hijo. Y ahora nos está hablando por esta bendita pandemia. Hoy es día de salvación. Hoy es día de arrodillarnos y pedirle perdón a Dios. Hoy es día de perderlo todo para ganarle a Él y ganar su vida eterna. Hoy es día de ser puente de bendición. Hoy estamos aquí y Dios nos va a dar la victoria. Ya sabemos que la vida cristiana no es una vida en la que nunca nos va a ocurrir nada malo. Pero sabemos que Dios está con nosotros en cada circunstancia negativa, en cada dolor y en cada enfermedad que haya en nuestras vidas. Y en la vida de los que amamos. Oremos, oremos y traigamos esa buena noticia a todos los que están a nuestro alrededor. A nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Traigamos la buena noticia de que Cristo vive. De que Dios es real. De que Jesús murió por nosotros. Que nos ha hablado muchas veces. Nos habló por los profetas. Nos habla por la naturaleza. Nos habló por el Hijo muriendo en la cruz de Calvario. Y ahora nos está hablando por esta pandemia. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Otros nos profetizaron. Nos profetizaron que esto iba a ocurrir, entre comillas, sin ser cristianos. Nosotros, nosotros como cristianos, tenemos que traer palabra profética y palabra viva de Dios en estos días. Calla, calla y escucha a Dios. Y no digas nada más que lo que Dios quiere que digas. Calla y escucha a Dios. Calla y escucha lo que Dios quiere decirte. Para que luego puedas hablar a otros y puedas edificar a otros. Callemos en este tiempo y escuchemos todo lo que Dios tiene que decirnos para proclamar las buenas nuevas en esta sociedad y en este mundo. Que Dios os bendiga mucho, mucho. Bendiciones. Muchas gracias, pastora Reyes, por este mensaje que ha llegado a nuestro corazón. Y que seguramente esta palabra la estábamos necesitando, la necesitamos. Y algunas personas que nos puedan ver o hayan estado conectados con nosotros, seguramente será de mucha bendición. Precisamente es un momento para orar. Voy a disponer que la Iglesia Betel es el momento para aclamar juntos, para buscar, conforme lo que Dios ha hablado en nuestra vida, podamos responder al Señor. ¿Qué te parece si cerramos ahí, por favor, ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, gracias por la palabra que has derramado sobre nuestro corazón. Que nos haces ver que tú eres el importante, Señor, el que ha determinado intervenir en este momento de la historia. Y pedimos, Señor, que la Iglesia, con voz profética, pueda también, Señor, traer el mensaje de esperanza que tanta necesidad, Señor, hay en este momento. Gracias, oh Dios, por el alimento de tu palabra. Gracias, Señor, que en medio de esta situación estamos recibiendo dirección de tu parte, Señor. Oh Dios, gracias por traer consuelo a nuestra vida. Gracias por traer paz a nuestra vida. Gracias, Señor, también, porque podemos ser mensajeros de esperanza, Señor, aquellos que necesitan en este momento una palabra de aliento, una palabra de paz, una palabra de bendición. Señor, como Iglesia, bendecimos a todos los que están, Señor, en este momento necesitados de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero también, en este momento, aprovechar para aquella persona que esté diciendo, si existes, ¿por qué no tocas mi corazón? La palabra de Dios nos dice, en Hechos, capítulo 17, versículo 30, y no es un mensaje solamente para los que están buscando de Dios. Hay una orden de Dios en este momento también en la historia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ignorancia no es solamente no conocer, sino dar la espalda a Dios, habiendo pasado por, es decir, ha pasado por alto estos tiempos, ahora manda una orden. Dios ordena a todos los hombres, no a algunos, no a aquellos que están, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Es el momento también para dar un giro de 180 grados. Yo creo que este es el mensaje de Dios que hemos oído en el día de hoy, que hemos oído. Arrepentíos, volveos a Dios. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos, que quizás levantes tu mano, o si no simplemente con tu mano levantada, o ahí donde estás, di, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Dios, creo que tú eres el Dios creador, que tú eres el dueño de todo esto, Señor, y te pido, Dios, que como hiciste enviando a tu hijo Jesús en la cruz del Calvario, y viendo su vida por mí, me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Dios, te pido perdón, y ahora, Jesús, entrego mi vida, reconozco que tú eres el Señor y el dueño de mi vida, y te pido que aceptes esta oración, y que por la sangre vertida en la cruz del Calvario, venga redención de pecados a mi vida y salvación. En el nombre de Jesús, amén, amén, y amén. Dios quiera que hayas hecho esta oración. Estamos como en medio de un océano, donde necesitamos un salvavida, y Jesucristo es el salvavida para este mundo, para esta sociedad, en el nombre de Jesús. Queremos orar en este momento también por todos los que están con problemas en los hospitales, infectados por el coronavirus, aquellos que están con otras enfermedades, porque Jesús dice en su palabra que al morir en la cruz del Calvario hemos sido salvos, como hemos orado ahora, y hay fiesta en el cielo por tu oración de arrepentimiento, pero también ha traído por su llaga hemos sido curados, trae salvación y salud en todos los órdenes de la vida. Y creo que estamos orando por salud física, por salud emocional, porque estamos orando que todos aquellos que estén amenazados por la depresión y por la ansiedad puedan encontrar en el día de hoy la paz que Dios da. Paz, mira, es una palabra con tres letras, paz, pero cuando se dice y realmente se cree con el corazón, se confiesa una autoridad espiritual que viene sobre tu vida con un tratamiento del cielo directamente, y vamos a hablar por ello. Y salida también económica, frente a las peores noticias que podamos estar escuchando, yo creo que Dios nos va a dar una lección, precisamente, de cuando todo el mundo se alinea, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando hay todos estos efectos de generosidad, como se nos ha dicho en el mensaje, evitemos aprovechar las circunstancias para traer lucros personales. No es el momento de entender que Dios nos está poniendo en orden, todos juntos, todos a una. Es así como Dios establece su bendición sobre nuestra vida. Estando juntos y unánimes, la iglesia encontró bendición, así también la sociedad. Quiero que ahora mismo creamos en el poder de la oración, que cuando dos se ponen de acuerdo en una misma cosa, se la echa. Acuerdo, Dios está tratando de que nos pongamos de acuerdo las naciones y que toda rodilla se doble delante del Señor y que confiese que Jesús, tú eres el Dios de la verdad y de la vida. Ahora, Señor, creyendo en el poder de tu palabra, creyendo que tú eres el Dios todopoderoso, en este momento que un ejército de oración, que todos los intercesores de Betel, todos los miembros de Betel, todas las congregaciones de Betel, el cuerpo ministerial, unos y otros clamando, y todos los que están ahora viendo, Señor, este momento de fe, de convicción, por el poder tuyo, Señor, que está oyendo, que está, Señor, viendo la aflicción, creemos que están ocurriendo sanidades, Señor. Ya se efectuó, Señor, todo lo necesario para ser salvos y sanos, que fue tu vida entregada a la cruz del Calvario. Dios Jesucristo, tú ya lo has hecho, nos toca ahora creer, porque todo aquel que en él cree, todo aquel que en ti cree, Señor, no se pierde, más tiene vida eterna. Ahora es el momento, Jesús sana a los enfermos, que podamos seguir escuchando, Señor, como aquellos que estaban en la UCI, Señor, salen, oh Dios, y termina su estado de gravedad. Los que estaban leves son sanados, aquellos que fueron infectados un poquito, Señor, totalmente libres, aquellos que ni les rozó, dándote gracias en todo momento. Gracias, Señor, porque están ocurriendo sanidades de tumores, Señor, de cualquier otro tipo de fiebre, Señor, cualquier otro tipo de circunstancias. Señor, hoy hay sanidad en el mundo entero. Yo lo creo, Jesús, yo creo que estás tocando los cuerpos, y también, Señor, gracias por la salud espiritual, emocional, por la paz que se está recibiendo en los hogares. Gracias, Jesús, también, porque nos vas a dar, Señor, sabiduría en la administración, y tú vas a dar propuestas inteligentes a los empresarios, tú vas a dar, Señor, propuestas inteligentes a los gobiernos, y tú vas a levantar voz profética para que nuestras autoridades oigan tu voz de alguna manera y te obedezcan. Gracias, Señor, por este tiempo. Estamos preparados, Señor, para comenzar a construir el mundo, la sociedad y el orden que tú quieres, realmente basado en tu palabra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo tú, Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dios os bendiga, Iglesia Betel. Esto es lo que está haciendo la Iglesia, orar. Gracias por ese tiempo de ayuno y oración. Hemos empezado una semana, 24-7, ya os decía, en otros medios, que nuestra Iglesia Betel ora durante todo el año, así llevamos varios años orando. Los 365 días o 366 bisiestos siempre hay un grupo de intercesores en su día de ayuno y oración. Pero hemos reforzado este tiempo. Cada congregación tiene un día, 24 horas orando durante toda la semana, orando por ti, orando por cada ciudad, orando por los alcaldes, por los presidentes de las comunidades autónomas, orando por el presidente del gobierno, orando por todos los países. Es que es a lo que Dios nos ha llamado a orar, porque estamos precisamente entre los muertos y los vivos, como dice Números 16, 48. Eso es lo que nos toca. Gracias, querida Iglesia, por vuestro compromiso, por vuestra fidelidad. Una vez más le vamos a demostrar al enemigo que no puede con la Iglesia. Que Jesús lo que dijo es cierto, yo edificaré mi Iglesia y las puertas del lade no pueden contra ella. Gracias por vuestro tiempo de oración, por vuestro cuidado unos a otros. Gracias por la forma en la que estáis escribiendo y llamando a aquellos que sabéis que están más vulnerables. También recordar el compromiso de nuestras ofrendas, de nuestros diémosos. Recordar también nuestro tiempo de oración. Y sobre todo, si has conectado con nosotros y te congregas en otro lugar, es tu Iglesia, es una Iglesia trinitaria, cristocéntrica, bíblica, por favor, ora por tus pastores, apoya a tus pastores, sé fiel en la congregación en la que Dios te ha puesto. Amén. Esta es la realidad. No estamos aquí ni utilizando esto para debilitar a nadie, sino a uno que no sea el enemigo de nuestra vida. Ese es malo, ese es malo. Alguien un día dijo que hay dos palabras que realmente no le gustan, maligno y pecado. Es con la lucha que tenemos. Así que muchas gracias por el mensaje, muchas gracias Iglesia, muchas gracias a todos los que hacen posible que podamos llegar también de esta manera a vosotros. Dios os bendiga. Bendiciones. Amén. Aleluya, Jesús. En esta hora queremos venir con nuestros corazones a levantar tu nombre en alto. Gracias, Jesús. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya. Aleluya. Tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma, melodía es. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Y el cielo peleará por mí. Voy a cantar, aun en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las penías, la fe surgirá. La muerte has perdido, el reino está. Levanto un aleluya. Con todo lo que hay en mí. Oh, oh. Levanto un aleluya. Aleluya, menea la oscuridad tu vida, levanto un aleluya, sin saber lo que está por en mí, levanto un aleluya, que volver descontrol en mí, voy a cantar con la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza surgirá, de las cenizas la fe surgirá, la muerte ha perdido, el rey vivo está. El rey vivo está, canta aún más fuerte, 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 con el enemigo Canta una suerte Tan fuerte que no hay domingo Canta una suerte Mi arma melodía es Canta una suerte El cielo peleará por mí Canta una suerte Tu cuide en mí Canta una suerte Tan fuerte que no hay domingo Canta una suerte Mi arma melodía es Canta una suerte El cielo peleará por mí Canta una suerte Voy a cantar Aún el arte empezar Fuerte y más fuerte Mi arrabando arrucirá Quiero hacer irá Tu cuide en mí Canta una suerte Tu cuide en mí La muerte ha perdido Mi arrabando arrucirá Yo voy a cantar Canta una suerte Cuide en mí Fuerte y más fuerte Mi arrabando arrucirá Plena perdida, la resurgida, la muerte ha sentido, que debido estar, levanto una aleluya, levanto una aleluya, levanto una aleluya. Le levantamos algo en Cristo, no seremos moridos, no seremos confundidos, hay una canción dentro de nuestro corazón. Que tiene que ser expresada, que tiene que ser anunciada, y por eso levantamos nuestro aleluya, no siempre cuando lo vemos, pero siempre por la fe, porque creemos. Desde donde estás, levanta tus brazos, levanta tu aleluya, que viene hasta ahora Señor, te levantamos nuestra mayor adoración. Oh, no hay principado que pueda gobernar cuando el Rey de Reyes entra en la casa. Oh, eres entronado Rey, eres entronado Rey. Oh, eres entronado Rey, eres entronado Rey. Levanto la aleluya delante de tu Dios. Levanto una aleluya. Levanto una aleluya. Levanto una aleluya. Tan fuerte que no hay dos caminos. Levanto una aleluya. Mi arma me odia aqueca. Levanto una aleluya. Oh, Dios, hallelujah. Oh, Dios, hallelujah.